Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es sólo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Es sólo química. Carlos es el compañero de Piso de hoy. Cada uno cree en cosas diferentes, pero al mismo tiempo hay un respeto gigantesco a las cosas. Yo creo que tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto. ¿La ponemos otra vez? ¿Tengo elección? Yo interpreto a Carlos. Carlos es psicólogo de profesión. Él está escribiendo un libro en el que intenta argumentar que lo que sentimos como amor básicamente no existe. No corresponde a algo real, sino más bien a una consecución de explosiones químicas que se producen en el cerebro. Carlos es el narrador de la historia. Carlos es el que tiene esta teoría de que el amor es sólo química. Que es el concepto con el que se mantiene toda la película. Es un personaje que yo le tengo muchísimo cariño y que necesitaba un buen actor. Necesitaba un actor que me diera un punto de vista maduro y que me diera al mismo tiempo la comedia. Alejo Sauras es un actor todoterreno con el que yo ya había trabajado antes y sabía que podía hacerme este protagonista. Trabajar con Alejo ha sido una pena en total. Ha sido muy guay. La verdad es que congeniamos muy bien porque ante todo Oli y Carlos son amigos. Entonces había que crear ese feeling de amistad, de miradas, de complicidad. Es un compañero estupendo, ayudando siempre, es súper disciplinado y lo hace muy divertido todo. Cada vez que llegaba a Alejo pues invadía muy buen rollo entre todos. Te ríes mucho con él, aprendes mucho en lo que es el set y rodando, pero luego en cuanto dicen corten aprendes a que hay que divertirse también fuera. Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo química. No puedo creer que te hayas en el coñón y el tío que solo has visto por la tele. Que eres una fan. ¿La ponemos otra vez? Tengo elección. ¿Elección?